Los majestosos tigres la cámara nos sumerge en la selva tropical, donde el tigre de bengala, con su pelaje anaranjado y rayas negras, se desliza sigilosamente. A medida que contemplamos su elegancia, una voz en off nos habla de la deforestación y la caza furtiva que han llevado a esta especie al borde de la extinción. Nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones en estos magníficos felinos y en la biodiversidad en general. La lucha de los rinocerontes nos transportamos a las vastas llanuras africanas, donde los rinocerontes blancos y negros luchan por sobrevivir. Mientras observamos a estas imponentes criaturas, la narración nos cuenta la triste realidad de la caza furtiva y el tráfico ilegal de cuernos de rinoceronte, impulsados por su supuesta medicina. Tradicional y el mercado negro La voz en off nos insta a unirnos en la protección de estos animales antes de que sea demasiado tarde.